muy bien hoy vamos a estar jugando en Slave Odyssey to the West, es un juego de culto es un juego bastante viejito, del 2010 me parece, pero está basado en Journey to the West, va a ver un juego nuevo de Journey to the West que se llama Black Pit, es un nuevo juego que se conviene en el tráiler, pero antes de eso vamos a ver este punto de vista de esa misma historia vamos a ver qué tal está bueno, subtítulos, música bien, o menos a la mitad y pues empecemos, vamos a darle normal, y vamos a ver qué tal está voy a ver qué tal está Ship 909, en route 2, Pyramid. You have been assessed, and any injuries sustained during your capture have been designated as self-life-threatening. Remaining journey time is estimated at 16 hours. If you are experiencing severe nausea, or need to relieve yourself, take the great position beneath your feet. You have to leave your feet, and you have to leave your feet, free from the random hazards of the wild. The motion capture, and the animation was done by Zetkins, who was the column. That's where the name was, Zetkins, is the one who was in Ultron. The one who cut off the grass, in the movie of Marvel's Avengers. The one who cut off the grass, in the movie of Marvel's Avengers. Who are you? Please, hit thedim. They're the one who cut off the grass. Bien. Ay, necesito ver cómo se juega luego con control, pero bueno, teclado y vamos a ver mientras. A ver, lo voy a poner a bajar entonces. Dejene Mario, sí, sí se ve interesante. Pero ya me conozco, voy a viciar en esa pendejada, no voy a querer jugar nada más. Dejene Mario, sí, 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 sí. Dejene Mario, sí, sí, sí. Dejene Mario, sí, 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 sí. Dejene Mario, sí, 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 sí. Ah, qué verga, qué tengo que hacer. Dejene Mario, sí, sí. Dejene Mario, sí, 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 sí. Dejene Mario, sí, 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 sí. Dejene Mario, sí, 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 sí. Venga, pendejo. Oh, pendejo yo. Pede aquí, xingara. Ahí vamos otra vez. Pendejo las reglas. Pendejo de la escena de la escena de la escena de la escena. Slave 6B58 está asistiendo a la escena de los perdedores. Lévole 1 en fracción. Comunidad. Terminando Slave 6B58. No, 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 no. ¡A la monda! Terminando Slave 6B58. Escaped pod 8 launched. 7 pods remaining. Elendor 2 en el Departamento. Elendor 2 en la escena de la escena de la escena de la escena. Elendor 2 en la escena de la escena. Es Báculo sagrado Para aquellos que no sepan este es Goku Vamos a ir Vamos Vamos Caminale cabrón Caminale cabrón Caminale cabrón Caminale cabrón Caminale cabrón Caminale cabrón ¡Suscríbete al canal! para brincar a la mala no culo ¡Suscríbete al canal! no 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 correle cabrón córrele no 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 Estoy libre, tengo una chismet I'm a RK Ah, que pedo, tengo una corona ahora No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! De nada. ¿Qué pasa? ¿Vamos? 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ahora el cabrón ahora el cabrón ahora el cabrón pero bueno ahora el cabrón wow wow voy a explorar hey see the dragonflies i need you to catch one what the hell are you talking about i'm not commanding you i'm asking you the branches are pretty high the branches are pretty high i'm asking out so you want me to catch one of these dragonflies it might be difficult fighting easily and they're quick there's one right there i'll put it on your display it's just it's it's right over there it's just i know i can see it i'm not blind i'm not blind god damn it stay still i'm not blind i'm not blind i'm not blind i'm not blind ¿Dónde está ese insecto? Voy a matar a ti. ¿Lo encontraste? No, no, no. ¿Dónde está? Got it. That's great. Bring it back down here. I used to play with dragonflies all the time as a kid. Didn't you? No, I used to squash them. They evolved some simple sensors to help them sniff out energy sources. That's all robots. They're pretty basic, but for our purposes, we'll do the trick. Keep still. There. It's now set up to send a live relay to your headband. It has a camera setting and a sensor setting. So? Try it out. Follow me. Avoid. You should be able to see the mines on your headband display. What do you think? It's pretty cool, huh? Yeah. Yeah, it's pretty cool. Can you take me through the mines? I can't see where they are. I can't see the mines. I can't see the mines. ¿Dónde vas? Por supuesto que me voy a arriesgar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No hay problema. Hay mines en todo lugar. Vamos a ir para ese edificio. ¿Dónde vas? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! There's a sentry turret over there. We won't be able to get past. I'm gonna scan. I'm detecting a structural weakness. If you could get close, you might be able to knock that down and crush it. It's running out. Be careful. Okay. Fully charged. Fully charged. Okay. Fully charged. I need another scan. Looks like you might be able to sneak past them. Pero como? Tres. Just huiver. This attack is like Channel 3, hay прим. Yuck! And they're still the pilot that doesn't clash. Violent's total pan캐. No. ¡Gracias! Procidamos. ¡Gracias! Hey, come back. I can't get past until you've cleared the way for me. Okay, made it. Plasma cells. Now we're in business. I hope this thing still works. ¡Suscríbete al canal! 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 Es más fácil para mí. ¿Por qué no vas a ir adelante y sacarte esto? Si nos vamos viajar juntos, quizás deberíamos intercambiar nombres. Mi nombre es Tripitaka, pero a veces me llaman Trip. Quiero decir, casi siempre, la gente me llaman Trip. ¿Cómo te? No tengo un nombre. Debería. Todos tienen un nombre. No todos. Bueno, ¿qué te llamaron? ¿Qué te llamaron? Ellos fueron matados en un ataque de lucha contra mi era un niño. Yo nací en los bosques, solo. Bueno, ¿qué te llamaron? Monque. En las comunidades que me negocio. Algunos de ellos me llamaron Monque. Si quieres darme un nombre, puedes usar eso. Bien, Monque. Monque. El monque. Mas. Mas max. Bueno, yo creo que aquí la dejamos por lo pronto Pues la verdad es un juego muy interesante Y vamos a ver que tal A ver si empezamos una serie con esto Por lo pronto, esto sería todo Y espero que lo se haya disfrutado Esta joyita de juego Y es un juego oculto por supuesto Y de...